Adornadita de flores, pásenle señores, quien quiera pasear. No hace falta gasolina, que mi golondrina ya sabe volar. Con la garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro nomás por remeno y por cancionero lo que quieran dar. Si la señora y el patrón les ha gustado mi canción, no más me aplauden pa' saber que yo les canto de placer. Cobro nomás por remeno y por cancionero lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Si la señora y el patrón les ha gustado mi canción, no más me aplauden pa' saber que yo les canto de placer. Cobro nomás por remeno y por cancionero lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Adornadita de flores, pásenle señores, quien quiera pasear. No hace falta gasolina, que mi golondrina ya sabe volar. Con la garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar.